Le voy a matar los sueños a muchos Hoy amanecí de malas con ganas de arruinarle la vida a alguien He estado subiendo shorts, wey Para los que crean, wey, que, que Uy, wey, subiendo shorts, wey, está más pelada ganar seguidores y views Y ya monetizan los shorts, wey Para los que quieran volver a ser millonarios con los shorts Váyanse a la b... No van a poder Tengo un short, wey Que ya alcanzó, ya superó las 200 mil visitas el short ese, wey ¿Sabe cuánto me pagó YouTube por un short de 200 mil visitas? 19 pesos Por si se, por si Ay, wey, vamos a subir shorts, vamos a Vamos a hacernos un canal nuevo, wey En el que vamos a subir puro shorts, wey, todos los días, wey Y ya se me hará empezar a generar una feria pura b... Vas a vivir comiéndote los mocos por el resto de tu vida, wey Si quieres vivir de los shorts Ah, y ahí le va, wey Para los que quieran ser streamers, wey Que dice, wey, me acabo de comprar una computadora, micrófono, ya tengo todo el kit, wey Voy a empezar a hacer streams Y dentro de unos 2-3 meses, wey Ya voy a tener una audiencia más o menos Y voy a empezar a generar ganancias, wey Métete a Facebook, wey Vete a Marketplace Y busca PC Gamer Y vas a encontrarte un chingo de gente Que pensó lo mismo que tú, wey Y ahora están vendiendo sus equipos completos Con tu micrófono, wey Bracito articulado Todos creen que es fácil esto, pero no lo es Métete a Marketplace de Facebook, wey Vas a ver un chingo de sueños rotos, wey Ahí Lleguemos a los 200 likes Y empezamos ya con los memes de una vez Ah, era un koala Y lo pintaron como si fuera Mario Bros, wey El sueño de toda mujer Dejar embarazado a un hombre Y después abandonarlo Sí Yo comiéndole la peja a mi novio Mi esposo con mi hijo llegando acá Nadie Latinoamericanos en cualquier discusión con españoles Devuelvan el oro Es ratífica, wey El argumento En chinga, wey Es nuestro exodia ese, wey Mis juegos son totalmente exclusivos No salen de mi consola Señor Playstation, venga a ver esto Lo emulan hasta en un celular ¿Cómo que quiénes son estos trastornados jefas? Son mis reales Lo que ven los terraplanistas desde sus casas Cuando no hay contaminación La torre de Sauron, wey Acaso Cuando debo poner mi Nip El que me está cobrando en corto Voltea la cara porque paró en el Nip ¿Quieres ser mi funda? ¿Quieres ser mi funda? Oh, que wey Paré bichota, no? Mira la buchona O el pilar buchona ¿Qué clase de padre soy? Ni siquiera puedo distinguir a mis dos hijos No es culpa tuya Míralos Son idénticos Yo y los panas Cuando alguien insulta a Latinoamérica Por los simios Este pana me ayudó mucho en el metal Ese wey, wey Ese pana, wey Se llama Hyakutaro Ichimonji Es el nombre real Del wey que te da la Heavy Machine Gun Con razón me sobraba dinero Era para pagar el agua Vendo moto y regalo perro Un calvario y una barbarie Asa su mamón Usuarios ¿Por qué no pasará el autobús? Los choferes en la base El gato de Auronplay y Villín Otando la pata con el bigotito Yo con mi pilín en la noche Ah, que mamón El oso no se puede acercar Porque te hicieron un círculo en el piso ¡Oh, loco! Cajita feliz de Catepecué Con una navaja Un día eres joven Y al otro andas oliendo fabulosos Para ver cuál huele más rico Para trapear El morado Siempre va a ser más chido, wey No hay discusión, wey No hay discusión Esto no es una democracia, wey El morado es el más chingón De todos los fabulosos, wey Vendo pilas grandes Semi nuevas para B8 Mil a cambio ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recoger tu Mi cuerpo Cada madruga La rola, wey ¿A cambio de qué? Cuando te fue infiel Pero decides darle otra oportunidad No, te voy a poner desinfectado Yo Decido salir con medias de red La señora chismosa es en la calle Entonces has elegido El camino de la prostitución En corto Las doñas religiosas, ¿no? Escandalizado Big Bird No puede creer Que nuestra Que nuestra maestra Empezara su clase Sin haber tenido la decencia De retirar a cierto niño Del salón ¿Te parece? Te pareces al hijo de Chucky Wey, sí, es cierto ¿Qué es eso? Es el de padre de familia, ¿no? Wey ¿Qué viajado está esto? Tu ano viendo Cómo se acerca peligrosamente El dedo de tu novia Oh my god Cuando ya se Cuando ya se le ve El chicle a la rocaleta Mi cuchillo está bañado En veneno Un mínimo corte Podría ser fatal Y lamió la cuchilla Mi cuchillo está Que arde No debía haberlo Lamido Promoción En la compra De un garrafón grande Te relleno el chiquito Si ser guapo Es un delito Ya veo Porque estoy libre Aquí viene Aquí viene Hexenwolf ¿Por qué te corrió Marta de baile De su casa? No sé Lleva la coca Su bolsa Se venden Chupones El momento más descabellado De la historia Frases para calmar A tu novia ¿Por qué no puedes ser Como mi amiga? ¿Esto es loca? ¿Tienes la regla o qué? ¿Te estás portando Igual que mí? Eso la va a amputar Más todavía No lo hagas Cada día Más esquizofrénico Loco Es el troll face Si es Es el troll face Maldita esquizofrenia Es en serio ¿Cómo creías Que me cambiaba? Pues Como Sailor Moon Llegando a mi casa Quería hacerme Unas quesadillas Bien ricas Y luego me di cuenta Que compré Cocorrayado Ahora veré Unas cocas No va Yo también pensé Que era queso Dinero y vergüenza Son dos cosas Que no tengo El Inge y el Albañil Viendo como el becario Se cae al colado La guerra de los pasteles Según mi yo En nueve años Yo también pensaba eso Cuando el profesor Dejaba de tarea Entrevistar a seis personas Entrevistados Entrevistados al mismo Pero con distintas Personalidades Cuando el capacitor Se empieza a inflar Frente a tu cara La sangre de Cristo Tiene poder Ah wey Los capacitors Están bien curados Trenan como palomitas Y tienen como papelitos Cuando escuchas Aromatizantes Después de cagar Y ahora huele A caca tropical Huele a piña fermentada Ahora Avisados están Se les informa Que a partir del día Lunes 22 de enero Hasta el 31 de enero Gracias Y no digan Que no les advertí Yo les avisé No quiero quejas Cuando escuchas metal Antes de ir a dormir Descansa hijo El diablo El chamuco Que imbécil que fui Me pude sentar acá Todo el tiempo El profesor Cuando descubres Cómo se llama El Pokémon 591 Ah no mames El Pokémon 591 Se llama Amongus Amongus Pokémon 591 Ay soy el humano fin Y toco muy mal el violín Soy Jake el perro Y meto mi nariz en popó Ay entonces Entonces no eran galletas Con cajeta El secreto de la paz mundial Está en los chilaquiles Chilaquiles Asas un mamón Me cobras cuentas separadas Gracias a Shakira Supe que ellas también facturan La capital El continente Rotoplasma Bullying entre mujeres Bullying entre hombres Esa ropa no te combina Bullying entre hombres A ti te vamos a decir el sopa fría Porque la grasa no te deja ver el fideo A ti te vas a decir el sopa fría Porque la grasa no te deja ver el fideo Gran, gran, gran apodo El sopa fría Cuando diseñas parques Y odias a los niños Es el re maladeado Da para que le atropele un carro Mi amigo pide Un águila light Una águila light Automáticamente yo Así empieza Pareja de lesbiana Se casan en soledad Sus padres no quisieron ir a su boda El que debe estar contento Es el que vendió la tela Para los vestidos Vendieron un chingo de tela Cuando estoy viendo un documental Sobre un asesino en serie Que nunca atraparon Y mi abuelo dice Eso no pasó así Alas hijo Como sabes tú Ok ya se acaban los memes Ya tenemos una hora Muchas gracias Por lo que están viendo el resumen Se me cuidan Nos vemos otro día Bye